Mucho cariño para ustedes, suena así Y este es un triste final Con la voz original Y vamos a ver las balbindas arriba, a ver Come on, come on Eso Para todas las bellezas Es un dolor, cariño mío, decírtelo Ya no me busques, ni no te besas más amor Y no llores más, cariño mío, perdóname Si te encontratas, otro tener, serás la luz Triste final para ti, triste final para mí Olvidarnos, mejor será hoy Triste final para ti, triste final para mí Olvidarnos, mejor será hoy Y los palmas arriba en esta noche Y los brazos arriba en esta noche Y dónde están las mujeres solteras, las mujeres solteras Cántalo Eres un dolor, cariño mío, decírtelo Ya no me busques, ni no te besas más amor Y no llores más, cariño mío, perdóname Si te encontrarás, otro tener, serás feliz Triste final para ti, triste final para mí Olvidarnos, mejor será hoy Triste final para ti, triste final para mí Olvidarnos, mejor será hoy Adiós amor Adiós Que seas muy feliz Amor Ya no llores, por favor, ames Mejor será hoy Mi vida es para mí Mi vida es para mí Olvidar y no es mejor será hoy Mi vida es para mí Mi vida es para mí Olvidar y no es mejor será hoy Así, así ¿Y dónde está la gente más alegre? Y las palmas, 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 palmas Y la manito arriba A seguir bailando Y a seguir gozando Ella es la voz original Olvidar y la cumbia Seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos, seguimos bailando Seguimos, seguimos gozando Seguimos, seguimos bailando Seguimos